Música Buen día queridos hermanos, una alegría poder compartir nuevamente con ustedes el evangelio del día de hoy, ya miércoles 13 de septiembre El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26 Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban En nombre de ustedes, considerando los infames a causa del Hijo del Hombre Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogien De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este texto Jesús cierto nos trae esta buena noticia Y se le anuncia a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, a los necesitados Todos ellos, todos nosotros Somos proclamados felices Y se nos anuncia que la situación cambiará radicalmente Y participaremos en el gozo pleno del reino de Dios Felices porque reciben la misericordia de Dios Que siempre está al lado de los maltratados y oprimidos Las bienaventuranzas son ocho y son ante todo un anuncio gozoso Contienen a la vez un programa de vida radical y exigente Modelado sobre el ejemplo de Jesús mismo Que puede conllevar incomprensiones y violencias Para quienes lo pongan en práctica Jesús ha venido a planificar todo lo que ya se anunciaba En la ley de Moisés Todo lo que se ahí proponía como estilo de vida Y cámbialo de una forma de entregarlo con un no a todo Con una realidad distinta de la felicidad Cierto, de vivir según las enseñanzas de propio Jesús Entonces, frente a esta realidad Enfrentas tu vida y sus circunstancias Con alegría y esperanza De saberte sostenido por Cristo Que tengas un muy buen día Un abrazo, muchas bendiciones Enfrentas tu vida y suscríbete